Yo vengo a agradecer, vengo a agradecer. ¿Por algo en particular? Y por la familia, por la familia, por el trabajo que tienen, y que los ayude y los acompañe. ¿En este caso se está llevando algo para...? Sí, 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 siempre me llevo. ¿Qué se compró? Algo, las medallitas de San Cayetano. Para repartir a la familia. Y a la familia, a mis hijos, sí, sí. Así que bueno, todo eso significa para nosotros San Cayetano. Y hay que venir a agradecer. Mientras vivamos y tengamos trabajo, que es lo principal para nosotros, tenemos que seguir viniendo, agradecerle. Eres el patrón del pan, de todo. Pero para todo el mundo, para todo el mundo, que tengan trabajo, y que esté todo bien, y salud, que es lo principal. No, gracias a usted. Bueno, recién hablábamos con una señora de lo que significaba San Cayetano. ¿Para usted qué significaba? Y para mí muchísimo, todos los años. Cuando era más joven veníamos caminando y pidiendo y siempre nos ha cumplido. Es muy benefactor. Y tenemos que creer más en Dios y nuestra patria y en todo. ¿En este caso se ha acercado a agradecer, a pedir algo en particular? Agradecer, agradecer, agradecer. Porque mi familia tiene trabajo, hay un sobrino que no, pero bueno, Diosito lo va a ayudar y va a seguir adelante. ¿Qué pide la gente más seguido? ¿Se llevan un poco de todo? Sí, se lleva un poco de todo, pero a los 7 de agosto, sobre todo, las renuevan las espigas. Y después llevan de todo. Yo, por ejemplo, hago esos imanes, que también la gente, es lo único que me queda, porque traje un montón y por suerte me los llevan. Son para pegar en la heladera, ¿viste? Son representativos de lo que es San Cayetano, que te da pan y alimento.